¿Qué tal? No os veo, pero os estaba viendo por aquí paseando y me estaba acordando mucho de cuando yo era un chaval como vosotros y estaba intentando decidir qué hacer con mi vida, ¿no? Y pensando que el paso que vais a dar ahora de elegir lo que vais a hacer es determinante y que va a significarlo todo. Y en realidad, el paso que deis ahora no va a significarlo todo. En realidad ese paso os va a llevar a otros pasos y en cualquier momento vais a encontrar cómo vuestra vida profesional se transforma a veces por decisiones propias y a veces por decisiones ajenas. En mi caso, esto ha sido así. Yo era periodista, periodista cultural. Siempre me ha gustado la cultura pop, la música, el cine, el arte... Bueno, he tenido la suerte de dedicarme a muchas cosas. Van a poner ahora un vídeo en el que vais a entender un poco la transformación de la que os estoy hablando. No, porque yo empecé siendo periodista cultural, pero ahora me dedico a vender productos, vender los productos que las marcas quieren ver y lo hago a través de las publicaciones del país. Les hacemos contenidos en los que traducimos un poco sus necesidades y os las traducimos a vosotros, al público general, ¿no? Y entonces quería que vieramos este pequeño vídeo para que entendáis un poco esa transformación. Está hecho con mucho humor y os pido que lo toméis así, pero bueno, veámoslo. Esta es la historia del chico con los de chica. Este es Arturo. Cuando era joven le gustaban las peliculitas. Hubo a punto de convertirse en un cine filo incel de estos que te dicen que si te gusta a Breson no eres como el resto de chicas. Pero al final, pues oye, la verdad es que ni idea, igual sigue así. Pasó toda la carrera haciendo más plugin sobre cine a sus compañeras y soñando que se dedicaría a hacer cortos y peliculitas que seguirían con el legado que había dejado Samo Truffaut y muy posiblemente ganaría la palma de él en algún momento de su vida. Esta es Carla. Cuando era joven le gustaban las peliculitas. Descubrió Godard, se obsesionó con París y en francés y solo quería correr por los museos como una desequilibrada. Estudió cine y su sueño era hacer videoclips haciendo referencias al cine de Godard. Siempre fantaseaba con ganar todos los premios en lo que no escribirían sobre ella en calle su cinema. Incluso se inventarían alguna etiqueta de cine con su nombre rollo nuevo cinema carlinés o así. ¿Qué es lo que estás pensando? Sí, estos idiotas siguen obsesionados con la puta Nouvelle Vague en el puto 2019. Bueno, esta es una visión un tanto extrema de una chica que se llama Rocío Quilloamán, que yo no sé si la conocéis, es una chica peruana que aterrizó en España hace unos años y abrió una cuenta de Instagram en la que tiene bastante éxito, sus vídeos son bastante virales. ¿Y qué le pasa a Rocío? Pues es que es una mujer muy creativa, una chica joven de 20 y pico años, es una chica muy creativa, pero como todos, pues acaba colaborando con marcas. Es algo que sucede mucho en los entornos creativos, ¿no? Realmente en los últimos años las marcas se han dado cuenta de que necesitan otras fórmulas para llegar hasta nosotros, ¿no? Que la publicidad convencional realmente no... Bueno, el mensaje no es el mismo si no lo traduce alguien, ¿no? Y en ese sentido es bastante importante porque yo que, bueno, vivo esto cada día, me he dado cuenta de cómo ha crecido y cómo ha cambiado un poco la mentalidad de las marcas, ¿no? Vosotros, yo creo que habéis crecido en un entorno en el que, digamos, que el contenido que... O sea, vosotros vivís rodeados de contenido, ¿no? Estáis a lo largo del día, recibís miles de impactos a través de vuestros móviles, a través de las redes sociales y en realidad buena parte de esos contenidos os lo están ofreciendo las marcas. Lo que pasa es que tenéis, sois de una generación que como ha crecido con esto, realmente lo entendéis como una parte más de vuestras vidas, ¿no? Otros nos hemos tenido que adaptar a esto porque somos, bueno, venimos de otras generaciones. Pero, bueno, os voy a dar un par de datos para que entendáis qué está pasando con esto del branded content, ¿no? En los últimos dos años ha crecido un 41% la inversión destinada al branded content entre las marcas. Y nueve de cada diez marcas lo utilizan como fórmula prioritaria para anunciarse. Es decir, ¿qué es esto del branded content? Pues el branded content es muy sencillo. A mí me llama una marca y me dice, mira, quiero promocionar un vino, un coche, unas zapatillas. Tengo este presupuesto, ¿qué podemos hacer? Y a partir de aquí, pues nosotros ponemos una maquinaria, nos ponemos a pensar y buscamos fórmulas para generar un contenido que os llegue a vosotros, ¿no? Realmente la única, o sea, aquí hay tres factores que es lo que tenemos que dar los medios a las marcas, ¿no? Que es el contenido fundamental, que es lo que ellas necesitan. La credibilidad, que es lo que están buscando también en concreto cuando se dirigen a un medio como nosotros, el país. Y la capacidad de difusión, que el país, ya sabéis, que tiene una difusión enorme, ¿no? Al final lo que están necesitando es generar un engagement, ¿no? Un compromiso con la marca. Y esta historia es algo a lo que os vais a enfrentar muchos de vosotros. O sea, tenemos un panorama profesional en el que las marcas lo han tomado todo, ¿no? Prácticamente no existe, si os vais a un festival de música, siempre vais a encontrar que tiene el nombre de una marca detrás. Si vais a... si veis los Oscars, siempre vais a encontrar que hay un montón de marcas detrás. Si veis la alfombra de los Oscars, siempre vais a encontrar un montón de actores y actrices vestidos por marcas que, en general, si pueden, han pagado para vestir a esas marcas, ¿no? Estamos en un entorno en el que todo ha cambiado. Si no hay una marca detrás, hay muchas cosas que es muy difícil que existan. Y todos hemos tenido que aprender a coexistir con eso, ¿no? Vosotros, por ejemplo, entiendo que seguís a muchos influencers, ¿no? Gente que, de alguna manera, os parece interesante por su habilidad para comunicar determinadas cosas o sencillamente por su imagen. Yo muchas veces trabajo, intento trabajar el branded content con gente que creo, cuando hablo de influencers, a mí, por ejemplo, me llaman para promocionar un coche y muchas veces me piden, oye, hazme un vídeo con alguien famoso, ¿no? Entonces yo tengo que buscar un famoso que asociar a esos valores, ¿no? Pero también tengo que pensar que tengo una responsabilidad, ¿no? Que no puedo estar llamando a una persona vacía que tiene 5 millones de followers pero que es incapaz de transmitir un mensaje o que su única dedicación es subir fotos a Instagram. O sea, entiendo que, bueno, que es gente efectiva, que tiene muchos seguidores y, por tanto, y es verdad que todos, bueno, pues hay gente que nos distrae mucho, ¿no? Nos encanta ver a las Kardashian o gente que, bueno, pues que está haciendo, parece que están haciendo muchas cosas, pero en realidad lo único que están haciendo es generar imágenes, ¿no? Nosotros desde un sitio como el país nos tenemos que tomar el branded content con una responsabilidad. Entonces, lo digo porque sé que muchos de vosotros, pues, también estáis ahora mismo pensando en a qué valores os vais a asociar en la vida, ¿no? Entonces creo que cuando seguís a alguien, ya sea una marca, un influencer, tenéis que pensar que es gente que está aportando una serie de valores a vuestra vida. Y creo que eso es una parte también muy importante de la elección que vais a hacer en estos momentos. El trabajo que hagáis en vuestra vida es vuestro branded content. O sea, vosotros ahora mismo tenéis que venderos al mundo y tenéis que descubrir la manera de que el mundo también vea que hay de valor en vosotros. Entonces, no tengáis miedo. Elijáis lo que elijáis ahora mismo. Tenéis una oportunidad para moveros, para cambiar. A mí me pasó. Pasé de periodista cultural a realizar acciones con marcas y sigo creciendo. Y vosotros, hagáis lo que hagáis, podéis seguir creciendo o cambiar en cualquier momento. O sea, que no tengáis miedo. Elegid sin miedo. Es lo único que quería deciros para acabar.